Ayer un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Ayer un buen amigo, mi amado Salvador, me salvó y hoy me guarda para ti. Me salva del pecado, me guarda desatar, promete estar conmigo hasta el fin. Me consola mi tristeza y me quita todo a paz, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me quitará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrarme al Señor. Si el mundo me sigue, si sufro tentación, o si a mí no puedo resistir. La victoria me segura y le da compasión, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo gustó mi vida, entretanto me prepara un hogar. En la casa de mi padre, el creente viejo me la devoraba. Llevándole a la gloria Ningún pesar no ver Ultimaré tu rostro siempre allí No es tanto redimido No contaré grandes cosas que se ha hecho para mí ¡Suscríbete al canal!